Hola, bienvenidos a Ciencia del Saber. Tenemos una petición. Miriam Tetitla Santander nos ha dejado un comentario que dice así Me gustaría mucho que pudieras hacer un audio donde nos expliques cómo hacer para atraer el silencio y la serenidad. Saludos, Juanjo. Bien, Miriam, pues espero que el siguiente vídeo sea de a tu agrado y nos vemos muy pronto. A veces el silencio puede ayudarnos a tomar decisiones, a ver las cosas desde otra perspectiva, a descubrir alternativas y soluciones más creativas para problemas cotidianos. Cultivar y hacer crecer la calma y la serenidad en la vida cotidiana es la clave para construir un camino más saludable y feliz. Me imagino que te estarás preguntando cómo lograrlo. No hay fórmulas mágicas. Solo hay que practicar la meditación formal e informal. Así se la llama el mindfulness. La meditación formal es un espacio de quietud y silencio donde te detienes entre 5 a 10 minutos mínimo. Y el máximo lo pones tú. Puedes utilizar meditaciones guiadas que son clave cuando te estás iniciando en la práctica. La meditación informal es estar cada vez más presente mientras vives, detenerte unos segundos mientras trabajas o cualquier actividad que estés realizando para respirar y observarte de manera consciente. La dinámica sería parar, respirar, observar, responder y seguir. Así a cada momento o por lo menos muchas veces al día. Tantas hasta que se convierta en hábito y lo hagas naturalmente. Es clave que practiques por lo menos dos veces al día la meditación formal. Ideal hacerlo al levantarte y al acostarte. Y varias veces al día la informal. Sostener lo que inicias con constancia, paciencia y amor es muy importante porque solo con disciplina se pueden lograr verdaderos cambios de hábitos. A medida que pase el tiempo, vas a descubrir que estar presente se va a convertir en tu manera natural de ser y va a atraer muchas cosas positivas. Al principio puede que lo que veas no sea tan agradable porque vas a observar tus sombras y las de los demás con claridad. Pero si logras pasar esa primera etapa, la segunda etapa te va a sorprender. Vas a poder potenciar lo positivo y tomar lo que te incomoda como oportunidad para seguir creciendo y evolucionando como ser humano. Vas a notar con el tiempo que cada situación difícil que se presente la vas a observar con atención y cada vez más veces vas a responder en libertad y muchas menos reaccionarás. Es increíble lo bien que se siente cuando decides y eliges. Y recuerda que si en algún momento te percibes reactivo o reactiva, mantente en silencio o ándate unos minutos al lugar donde estás. Respira lento y profundo hasta que el enfado se te pase. Por supuesto no es sencillo y aunque estés muy entrenado, habrá situaciones en las que reaccionarás, pero es muy diferente hacerlo de manera consciente. No dejes de observarte y eso es positivo también. ¿Y cuáles son los beneficios de realizar estas prácticas? Bien, pues disminuyen los pensamientos y mejoran la calidad. Aumentan la calma y la serenidad. Aprendes a conocerte. Aumenta tu capacidad de respuesta y disminuye la reactividad. Baja el nivel de estrés. Mejoras tu esquema emocional. Estás cada vez más presente. Tomas mejor decisiones. Y andas más liviano y feliz. Para respirar lento y profundo, observar, responder y seguir. Y no te olvides. A practicar hoy mismo. Algunos consejos para obtener paz espiritual. Escoge bien en qué gastas tu tiempo. Es el único bien que tenemos contado. Si eres adicto a las noticias, a las teleseries, si gastas horas leyendo revistas y periódicos, tu mente estará agitada por la negatividad de los mensajes que encuentras a diario. Para buscar el sosiego es necesario despegarnos de la prisa, del vivir pendientes de los demás y de toda forma de negatividad. Si tienes 15 minutos libres en casa, no corres a encender el televisor o a conectarte a internet. Date la oportunidad de hacer algo positivo para ti. Aprende a pensar. Aprende a descansar mentalmente. Aprende a admirar. El problema de la vida actual es que nos hace sentir inseguridad si no estamos constantemente ocupados en algo. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad en esos minutos de respirar profundo, cerrar los ojos, imaginar un paisaje maravilloso, la paz llega a nuestro interior. Controla tus pensamientos. No es tarea fácil. Cuando cierras los ojos buscando la paz, parece como si los pensamientos se despertaran y empezasen a tomar vida propia. Giran y giran determinando nuestro estado mental. Es preciso pensar en positivo y en un único pensamiento. Por ejemplo, ¿me voy a encontrar bien? ¿Estoy buscando el sosiego? ¿La paz interior me produce bienestar? Es difícil, pero se aprende. No podremos ser amos y maestros de nuestros pensamientos el primer día que lo intentemos. Pero como la gimnasia es una cuestión de entrenamiento, y cada día que se ejercita se está más cerca de conseguir los resultados apetecidos. No permitas que tus pensamientos negativos se tiranicen, no te sientas jamás víctima de tus propios pensamientos. Simplifica tu vida. Tú eliges. Tú decides. No te dejes abrumar por las tareas autoimpuestas. Podemos sentirnos a todas horas con falta de tiempo para cumplir nuestra lista de quehaceres. O podemos elegir minimizar la lista y priorizar las exigencias. Únicamente realiza las tareas más importantes. Y cuando las hagas, disfrútalas. Para poder experimentar la paz espiritual es importante evitar tener una vida llena de desorden con actividades y preocupaciones innecesarias. Dedica tiempo a cultivar la paz espiritual. Todos los días utilizamos más de 8 horas para ganar dinero. Otras 7 u 8 en descansar. No podemos encontrar 15 minutos para buscar paz espiritual. 15 minutos diarios utilizados en relajación y técnicas de meditación te producirá un estado de conciencia que esté inundada de paz espiritual. Ahora te invito a estar presente. Te invito al silencio. A través de un poema de Pablo Neruda. Ahora contaremos 12. Y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra. No hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante. Sin prisa. Sin locomotoras. Todos estaríamos juntos. En una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas. Y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias insorbivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes, moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Este no entendernos jamás, y amenazarnos con la muerte, tal vez la tierra nos enseñe, cuando todo parece muerto y luego todo está vivo. Ahora contaré hasta doce y tú te callas y me voy. Pablo Neruda, gracias. Gracias. Gracias.